Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el día de hoy te traemos un recuento con las 35 actrices que a nuestro gusto son las más bellas de la época de oro del cine mexicano. Quédate hasta el final del video para que sepas cuál es la número 1. Lánzate por una botana y si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento de hacerlo. Y rápidamente iniciamos. Número 35 Lupe Vélez, nació el 18 de julio de 1908 en San Luis Potosí y falleció el 14 de diciembre de 1944 en Beverly Hills, California. Actuó en pocas películas del cine de oro, donde verdaderamente triunfó, fue en Estados Unidos, donde fue apodada, la chinampina mexicana. Las actrices de Estados Unidos, le tenían pavor a Lupe, pues fueron varias las que se quedaron sin marido. Lupe, bailaba, cantaba y además era vedette. Número 34 Nelly Montiel, se sabe que nació en 1919 en Argentina, pero se desconoce el día y el mes, tristemente, Nelly falleció en un accidente de tránsito, cuando viajaba para Acapulco en 1951. Es recordada por interpretar a mujeres fatales en la época de oro del cine mexicano. Número 33 Irma Dorantes, nació el 21 de diciembre de 1934, tiene en la actualidad 88 años. Irma, de tan solo 13 años, interpretó a una niña a la que el sacerdote, Pedro Infante, regaña por no tener edad para pintarse los labios. Años más tarde, ambos artistas contraerían matrimonio en la vida real. Número 32 Esther Fernández, nació en Mascota, Jalisco, el 22 de agosto de 1918 y falleció el 21 de octubre de 1999 en Ciudad de México, a los 79 años. Tuvo una especial sensibilidad para infundir ternura en sus personajes y fue el prototipo de la mujer que sufre y soporta los rigores del melodrama. Número 31 Alma Delia Fuentes, nació el 22 de enero de 1937 en Ciudad de México y falleció el 2 de abril de 2017 en Ciudad de México. Que a veces sin llover, sin motivo, el agua de la presa se sale y nos inunda. Empezó su carrera desde muy joven, con participaciones en películas como Los Olvidados y también actuó al lado de las más grandes estrellas de la época. Gracias Rogacian, nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Número 30 Rebeca Iturbide, su nacimiento fue el 21 de mayo de 1924 en El Paso, Texas y su fallecimiento fue el 15 de abril de 2003 en Ciudad de México. Tenía 79 años. Aquí. Aquí y en todas partes. No, digo que aquí es donde vivo yo. Ah. Sus mejores trabajos los hizo al lado de Tin Tan en cintas como El Revoltoso y Hay Amor, Como Me Has Puesto. Todavía no. Número 29 Rosita Arenas. Nace el 19 de agosto de 1993, con doble nacionalidad venezolana y mexicana. ¿Tienen la poca vergüenza de estar aquí todavía? Claudita, este señor tiene que decirte algo. Participó con dos grandes estrellas del cine de oro, Pedro Infante y Luis Aguilar en Que te ha dado esa mujer, 1951, El Señor Fotógrafo, con el cómico Mario Moreno en 1953. Las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna. Número 28 La Chula Prieto, nació el 19 de enero en Ciudad de México en 1929 y falleció el primero de octubre de 1960 en Ciudad de México, a los 31 años. Uy, qué galante. ¿Y cómo sabe si puedo pagarle lo que me preste? Muy joven, gana un concurso de belleza y es gracias a esto que empieza su carrera cinematográfica a los 18 años. Sus participaciones más importantes las tuvo en Las Mujeres de mi General, 1951, con Pedro Infante y Lilla Prado, entre otras. Por Dios Hipólito, pon algo de seriedad, esto no es cosa de juego. Número 27 Mappy Cortés, nacida en Santurce, Puerto Rico, el primero de marzo de 1910 y fallece el 2 de agosto de 1998, a los 88 años de edad, en Puerto Rico. No quiero que me digan, que me toquen, que me hablen, que me inviten a cantar. Pero Mappy, ¿no? Nada. Fue actriz, cantante, bailarina y vedette. Fue estrella del cine mexicano, se dio a conocer con su participación en El Gendarme Desconocido con Mario Moreno Cantinflas en 1941. Número 26 Kitty de Hoyos, nació el 8 de febrero de 1936, en Ciudad de México y falleció el 28 de diciembre de 1999, a los 63 años. Obtuvo su primera actuación estelar en la película Esposas infieles, fue una de las primeras actrices que posó con poca ropa en la pantalla grande a los 19 años. Número 25 Anna Berta Lepe, nacida el 12 de septiembre de 1934 en Tecolotlán, Jalisco y falleció el 24 de octubre de 2013, a los 79 años, en Ciudad de México. Fue actriz de televisión y de cine. Participó en concursos de belleza, es conocida internacionalmente por su papel estelar en La nave de los monstruos en 1960, Los Gavilanes junto a Pedro Infante 1956, El hombre mono junto a Tintán. Número 24 Flor Silvestre, nace el 16 de agosto de 1930, en Salamanca, Guanajuato y fallece el 25 de noviembre de 2020, en Villanueva, Zacatecas, a los 90 años. Flor hizo su debut cinematográfico en la película Primero Soy Mexicano junto a Luis Aguilar, El tigre enmascarado en 1951, también incursionó en la música con sus éxitos, Imposible olvidarte, Pobre corazón, Guadalajara, una sola caída, también formó dueto con su hermana La Prieta Linda. Número 23 Leticia Palma, nace el 23 de diciembre de 1920 en Paraíso, Tabasco y fallece el 4 de diciembre de 2009, a los 89 años. Supongo que hablarte de decencia es tiempo perdido. Perdón. La actriz debutó en el cine mexicano, en un papel incidental de la cinta Yo bailé con Don Porfirio 1941, El hombre de la máscara de hierro 1949. También El Dolor se canta 1950, protagonizada por Pedro Infante. Número 22 Carmen Sevilla, nacida en España el 16 de octubre de 1930. Es actriz, cantante y presentadora de televisión. Fue protagónica en la cinta de la película Jalisco canta en Sevilla, en la que compartió créditos con Jorge Negrete, La Venganza 1958. Lanzó más de 15 discos de los géneros copla, bolero, tango y chotis. Número 21 Elvira Quintana, nació el 7 de noviembre de 1935, en España y falleció el 8 de agosto de 1968, a los 32 años. Se dice que fue la primera víctima de la cirugía estética. Participó en películas como Bolero Inmortal en 1958, donde debutó como cantante de bolero, la que la lanzó a la fama. Tuvo éxitos como Fallaste Corazón, Que Padre es la Vida, 1964. Número 20 Amalia Aguilar, nació el 3 de julio de 1924, en Cuba y falleció el 8 de noviembre de 2021, a los 97 años, en Ciudad de México. En 1949, obtiene un rol estelar en la cinta cómica Calabacitas Tiernas junto a Germán Valdés. También trabajó con Pedro Infante, en la cinta Dicen que Soy Mujeriego y con Blanca Estela Pavón en En Cada Puerto, Un Amor, 1948. Número 19 Libertad Lamarque, nació el 24 de noviembre de 1908, Santa Fe, Argentina y falleció el 12 de diciembre del 2000, a los 92 años. Realizó una gran cantidad de películas, con las que llegó a formar parte de la denominada época de oro del cine mexicano, con éxitos como, La Loca 1951, Cuando Me Vaya 1953, Tango 1933. Número 18 María Victoria, nació el 26 de febrero de 1927, en Guadalajara, Jalisco. Su carrera como cantante tomó rumbo dentro de los cabarets, también incursionó como actriz y comediante. Tuvo un gran éxito con Mil Besos 1956, Mi Último Fracaso 1942. Número 17 Columba Domínguez, nació el 4 de marzo de 1929, en Guaymas, Sonora, y falleció el 13 de agosto del 2014, a los 85 años, en Ciudad de México. Gran jefe, por un momento me hiciste sentir el frío de la muerte. Eso es lo que debe parecer. Fue actriz y cantante, en 1948, le dan el papel antagónico al de María Félix en la cinta Maclovia, 1948. Volver a verlos juntos, búscate otra y trata de merecerla. También protagonizó Pueblerina, en 1948, esta cinta se convertiría en su mejor película, al lado de Roberto Cañedo. Número 16 Evangelina Elizondo, nació el 28 de abril de 1929, en Ciudad de México, y falleció el 2 de octubre de 2017, a los 88 años de edad, en Ciudad de México. Fue una actriz y cantante mexicana. Es reconocida por haber sido la primera actriz en presentar su voz para doblaje español al personaje de Cenicienta en 1950, por Walt Disney. Luego de haber logrado establecerse como una de las actrices en formar parte de la época de oro del cine mexicano, tuvo éxitos como, Mirada de Mujer en 1998, Las locuras de Tinta en 1952. Número 15 Amanda Del Llano, nació el 20 de junio de 1921, en Chiapas y falleció el 24 de junio de 1964, a los 43 años, en Ciudad de México. Tuvo grandes éxitos en el cine de oro como, Hay muertos que no hacen ruido, 1946, con Germán Valdés, Yo mate a Rosita Álvarez en 1947, No desearás a la mujer de tu hijo, 1950, con Pedro Infante. Número 14 Marga López, nació el 21 de junio de 1924, en Argentina y falleció el 4 de julio del 2005, en Ciudad de México, a los 81 años. El doctor dijo que no me levantaran todo el día. Ay, qué suerte, hoy que tenemos álgebra. Su debut en la cinematografía mexicana fue en el papel de una mesera, en la película El hijo desobediente, compartió pantalla con Rita Macedo, en Nazarín de Luis Buñel. Su último papel fue en 2003, donde interpretó ser la abuela de Kate del Castillo. Tido una falta muy grave, hijo. Huir no es de hombres. Número 13 Rita Macedo, nació el 21 de abril de 1925, en Ciudad de México y falleció el 5 de diciembre de 1993, a los 68 años, en Ciudad de México. ¿Qué estás arrepentido? No, te quiero demasiado para arrepentirme. Tuvo una carrera cinematográfica en la que debutó en películas como, Vuelo en las Montañas, por La Puerta Falsa, en 1950, junto a Pedro Armendariz, por querer a una mujer en 1951. ¿Explicaciones? ¿Y tú crees que con eso se arregla todo? Número 12 Gloria Marín, nació el 19 de abril de 1919, en Ciudad de México y falleció el 13 de abril de 1983, a los 63 años, en Ciudad de México. Inició su carrera a los 6 años de edad al lado de su madre, quien tenía una compañía de teatro. Participó en las cintas como, Cruz de Olvido en 1981, El Coyote y la Bronca 1978, Siempre Tuya junto a Jorge Negrete en 1951. No creí que pudieras venir. Le pedí permiso a la patrona y me dejó salir. Número 11 Silvia Pinal, nace el 12 de septiembre de 1931, en Heroica de Guaymas, Sonora, México, tiene actualmente 91 años de edad. Elberto, ¿cómo has tardado tanto, cariño? Porque el express de las 9. Protagonizó importantes películas de la época de oro, al lado de los mejores actores, es recordada, entre otros, por su papel en la cinta, El Rey del Barrio al lado de Tintán. Era una pueblerina inocente, era una flor silvestre. Número 10 Ninón Sevilla, nació el 10 de noviembre de 1929, en La Habana, Cuba y falleció el 1 de enero de 2015, a los 85 años, en la Ciudad de México. Fue contratada para actuar en el teatro, pero el éxito de su número musical fue tal, que superó en aplausos a la misma Libertad Lamarque, participó en Pecadora 1947, con Emilia Guiú, Víctimas del pecado en 1951, Llévame en tus brazos en 1953. Número 9 Rosita Quintana, nacida en Buenos Aires, Argentina el 16 de julio de 1925 y falleció el 23 de agosto del 2021, a los 96 años, en Ciudad de México. Tuvo una extensa carrera como actriz, apareciendo en varias películas mexicanas, además de ser cantante de música ranchera. Entre sus películas más destacadas se incluyen, El Charro y la Dama 1949, Susana 1951, Serenata en México 1956 y cuando México canta 1958. Número 8 Dolores del Río, nació el 3 de agosto de 1904, en Durango, México y falleció el 11 de abril de 1983, a los 78 años, en Newport Beach, California, Estados Unidos. Fue una actriz mexicana con una carrera de más de 50 años, es la primera actriz latinoamericana en lograr un reconocimiento en Hollywood. Debutó en películas como Resurrection 1927, Ramona 1928, Beard of Paradise 1932. Número 7 Ana Luisa Pelufo, nació el 9 de octubre de 1929, en Querétaro. Fue una de las primeras estrellas que en México se atrevió a quitarse la ropa frente a las cámaras. Inició su amplia trayectoria de más de 160 películas con La Venenosa de 1949. En 1955 filmó la cinta La Fuerza del Deseo. Después de esta película, Ana Luisa solo se dedicó a hacer comedias y melodramas. Número 6 Sarita Montiel, nació el 10 de marzo de 1928 en España y falleció el 8 de abril de 2013 a los 85 años en España. Sara Montiel llamó la atención de la industria cinematográfica mexicana, que vivía su época de oro y pronto la joven actriz española se convertiría en una de las figuras cotizadas del momento. Junto con Dolores del Río, María Félix, Miroslava, Katy Jurado, Arturo de Córdoba y Pedro Infante, entre otros artistas. Número 5 Lillian del Valle, nace el 30 de abril de 1928 en Ciudad de México y fallece el 7 de enero de 2013 en República Dominicana. Con sorprendente rapidez, Lillian llegó a convertirse en una estrella de cine. Sus primeros trabajos fueron dramáticos, pero fue en la comedia donde se desenvolvió con mayor soltura. Prueba de ello son sus trabajos en Las Tres Alegres Comadres 1952 y Las Interesadas 1952, junto a Amalia Aguilar y Lilia Prado, Mis Tres Viudas Alegres 1953. Número 4 Lilia Prado, nace el 30 de marzo de 1928 en Michoacán y fallece el 22 de mayo de 2006 en Ciudad de México. Desde pequeña sobresalió por su belleza y simpatía. Su consolidación como actriz estelar se daría en las películas Las Mujeres de Mi General en 1950 y El Gavilán Pollero en 1951, ambas al lado de Pedro Infante. Su gran momento no tardaría en llegar al ser elegida por el mejor cineasta del cine mexicano. Ya no me acuerdes de... estoy aquí contigo, ¿no? ¿Por qué crees que te seguí de esto? Porque me quieres ir... Número 3 María Félix, nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril de 1914 y falleció el 8 de abril de 2002 a los 88 años en Ciudad de México. Participando en El Peñón de las Ánimas, su primera película. De ahí en adelante su carrera despuntó rápidamente y el mismo año hizo Las Cintas María Eugenia, La China Poblana, Doña Bárbara, 8 y La Mujer sin Alma. Realizó películas en el extranjero como España, Argentina, Francia, Italia y entre otros lugares más. Dentro de mi alma la llevo dentro de ti. Número 2 Miroslava Stern, nació el 26 de febrero de 1926 en Praga, República Checa y falleció el 9 de marzo de 1955 a los 29 años en Ciudad de México. Arreglen mi coche. ¿Y dónde está su coche? En la cuadra siguiente. Pero apúrese que no estoy para hacer desde el tiempo. Es considerada una de las actrices más importantes del cine en México, esto debido a su participación en películas como A Volar Joven, 1947, La Liga de las Muchachas, 1950, La Casa Chica, 1950. Su carrera se encontraba en ascenso en 1955, pero quedó truncada ese mismo año cuando falleció a una temprana edad. Siempre entre nosotros y no nos dejaría ser felices. Número 1 Elsa Aguirre, quien nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. A los 14 años de edad, ganó un concurso de belleza organizado por una productora cinematográfica. Aguirre no había estudiado actuación, pero tenía vocación. Le advierto que no voy a permitir que te ponga de ella. ¿Por dame yo hoy cómo? Entre las películas más destacadas en las que participó se encuentran Ojos de Juventud, 1948, Lluvia Roja, 1949, Al Lado de Jorge Negrete, Una Mujer Decente, 1950. Seguro de esos que no piensan más que... ¿Qué? En vacunarse. Bien amigos, hasta aquí terminamos con este video. Esperamos que haya sido de tu agrado y si te gustó este video te invitamos a suscribirte y activar campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Sin antes no dejar tu comentario, también puedes compartir este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.